Turtupilin, Pirocephalus rubinus Es una pequeña ave con un llamativo color rojo en el cuerpo y la cabeza. Esta especie se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina, con diferentes nombres en cada país. En el Perú se le conoce como Turtupilin, Petirrojo o Mosquero Bermejo. Todos sus integrantes poseen un marcado dimorgismo sexual, destacando el color rojo vivo del plumaje de los machos. La hembra y los ejemplares jóvenes son de color gris ceniza, con pintas blancas por todo el cuerpo, excepto por la parte del abdomen, que es de un color anaranjado. También poseen el pico de color negro. Se reproducen en primavera en los extremos sur y norte de su rango, al volver de su migración. La hembra pone de 3 a 5 huevos grisáceos, con pintas marrones. Los pichones nacen alrededor de los 14 o 15 días de incubación. Nacen con el mismo color de la hembra, excepto con el abdomen anaranjado. Durante el periodo reproductivo, los machos adquieren coloración roja brillante y después de la reproducción, parte de sus plumas se hacen castañas u opacas, característica de descanso sexual. Le gusta alimentarse de insectos que cazan en el aire o en el suelo, desde las alturas bajas a 2 o 3 metros del suelo, por lo que se la suele ver en lugares muy llamativos a la altura de la vista, como faroles, ramas o troncos de árboles. Son aves que pasan muy pocos momentos en el suelo y tienen el hábito de ir a dormir más tarde, por lo que se puede escuchar su canto cuando está oscureciendo. Gracias. 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 Gracias.